El Club Paraíso Incorporado reinaugura sus instalaciones del área de la piscina y para celebrarlo te invita al gran pasadía bailable con Pefita la Grande. Domingo 2 de abril, desde las 11 de la mañana. Socios al día gratis. Invitados de socios, mil pesos por persona. Información 809-566-1411 por un nuevo Club Paraíso.